Conseguí esquivar a la realidad Enterrándome en silencio y soledad Encarcelado, sin juicio previo Tan solo culpable del tedio Tan alto ha sido al final el precio Que por tratar de sortear el asedio Me vi ahogándome en un oscuro mar Consciente de que nadie me vendría a rescatar Toque el fondo y allí me quedé un tiempo Aislado de lo que fue mi universo Lejos de quienes llamaba amigos Esos que a mi auxilio jamás han acudido Me fabriqué un salvavidas de imaginación Con velas de sueños y esperanza al timón Ploté a la deriva durante algunos años Llegué a tierra pero me sentí extraño Como si ya no estuviera en mi mundo Así que me convertí en vagabundo Me alejé del amor y el cariño Y con la inocencia de un niño Empecé a vivir al segundo Creando en mi imaginación nuevos mundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!